Piense de inaufrañar Como la hermosa y el nombre de Jesús Voy a ir a soñar Como la hermosa y el nombre de Jesús Piense en la oscuridad Como la hermosa y el nombre de Jesús Piense en la oscuridad Como la hermosa y el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!